Daniel y los Leones Daniel se convertió en el nuevo rey de Babilonia. Daniel era su principal asiente. Los diez asientes de renoqueron a Daniel. Le dieron al rey, eras un rey sensible. Te vares a que una nueve le diga que durante los próximos treinta días todos dejen orar solo a ti. Si descubren que serán oradijo. El pozo de los Leones. El rey Darío hizo la nueve. Le perro Daniel se cuidó orando a Dios. Ayuntantes. Del rey le peoran mientras oraba. La contaron el rey Darío. Ahora debas adorar a Daniel al pozo de los Leones. El rey se dio cuenta de que lo había ganado. Pero tenió que obteguer su nueva ley. Adoraron a Daniel al pozo de los Leones. Él no tenía miedo. Sabía que Dios los cuidaría. El rey Darío le dio. Espero que tu Dios te salve. Esa noche, el rey no pudo dormir. Estaba muy preocupado por Daniel. Al amanecer, el rey fue corriendo al pozo de los Leones. ¿Pudo salvarte tu Dios de los Leones? Grito. Sí, respondió Daniel. Mi Dios envío a su angala para que me proteriquiera. Daniel entonces regresó al palacio. Y el rey Darío mandó que todo el mundo orará y aceptará a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video